Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre Yo soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz del aluno en el mar La carga de aquí ansío mojar Que temo ahogar Te amo Plata o plomo Soy el fuego que... Soy el fuego que... Soy el fuego que... Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz del aluno en el mar La carga de aquí ansío mojar Que temo ahogar Te amo Y la luz del aluno en el mar Soy el suelo Soy el suelo